Hola, buenas. Espero estén bien todos en casa. Nosotros somos Vane Bravo Trio, Eduardo Garrido en el teclado, Nicolás Soto en la batería y yo, Vane Bravo, en el contrabajo y la voz. Vamos a hacer cinco canciones, espero las disfruten. Un, dos, tres, y... Mirencia, mi intenso querer. Vida, si quieres mi vida, Dilo calladito, que te la daré. Dame solo un poco, nada más que un poco, De ese amor que escondes y será mi bien. Dame solo un poco, nada más que un poco, nada más que un poco. Dame solo un poco, nada más que 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 un poco, nada más Vida, si quieres mi vida Dilo calladito que te la daré Dame solo un poco, nada más que un poco De ese amor que escondes y será mi bien Dilo calladito y serás mi bien Dilo calladito y serás mi bien Un, dos, tres Música No es mirarte y querer lanzarme Sin paracaídas es más intelectual Es completamente racional Sería bacán si fueras lindo Como para mirarte y no pensar Sería bacán si fueras lindo Como para mirarte y no pensar Música Que bueno que no te gusta el fútbol Más que como metáfora de la realidad Si no, no sé si soportaría O no, otra vez no Sería bacán si fueras lindo Como para mirarte y no pensar Sería bacán si fueras lindo Como para mirarte y no pensar Sería bacán si fueras lindo Eres divertido, inteligente, delirante y gracioso ¿Qué más podría pedir? Un, dos, tres, cuatro, seis No se escucha Ni el vacío Recuerdo cuando me dijiste Chao Te traté mal, mal No te regalé No te regalé Un último No, 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 no Si existiera La posibilidad entre una vida contigo Y una semana de posibilidades imaginarias Adiós, adiós y así fue Yo calmada, tú nervioso, yo tranquila Esta vez, tú tampoco hiciste nada Logramos cierta horizontalidad Adiós, adiós y así fue Yo calmada, tú nervioso, yo tranquila No fui buena, no fui mala Fui más o menos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Si no vuelves a escribir, está bien Reinventaré tu voz en otro Después tu cara y todo lo demás Eres la exacta, la perfecta combinación Entre suave y bestia ¡Gracias! 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 No había amor, pero ganas de estar ahí Loro de Rido Loro de Rido Cuando me fui, me lo llevé Fue bonito, amoroso, no había amor Pero ganas de estar ahí Si no vuelves a escribir Está bien, reinventaré tu voz en otro Después tu cara y todo lo demás Loro de Rido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.